Los hechos se produjeron la noche del sábado, cuando por razones que se investigan, una mujer perdió el control del vehículo liviano en el que viajaba y cayó al cauce de un río denominado Macho en Pavones de Golfito. Según las versiones que se manejan, la mujer ingresaba al puente y de un momento a otro se fue hasta el cauce del río. Al lugar, se hizo presente la Cruz Roja quien declaró a la mujer como fallecida. La víctima fue identificada con el apellido Pastrán y era vecina del sector de la Cuesta en Corredores. Al sitio se trasladó la Cruz Roja de Laurel y los bomberos de Ciudad Neili, además de la Fuerza Pública quien custodió la escena durante varias horas. El organismo de investigación judicial se encargó de esta situación y el caso quedó bajo la investigación correspondiente para determinar lo que sucedió en este lamentable accidente que cuesta otra vida aquí en la región sur de Costa Rica. Gracias. Gracias. Gracias.